El cáncer está más cerca de nuestras vidas. Sus causas son varias. Luchar contra esta enfermedad catastrófica conlleva de mucho valor y constancia. Erika Viracocha es una joven de 28 años que proviene de una familia humilde y tiene dos hijas. Su historia se complica porque hace un tiempo atrás recibió una mala noticia. Tiene cáncer de cuello uterino. El tratamiento es costoso por eso hoy busca incansablemente el presupuesto para su intervención quirúrgica, que tiene un costo aproximado de 5 mil dólares. A mi hermana le diagnosticaron un cáncer, el cual requiere de un tratamiento quirúrgico en orogenio espejo. Se lo está tratando, pero necesita lo más pronto una operación. Para ello no hay turnos en estos momentos porque hay una larga fila en espera de operaciones. Sus familiares apelan a la solidaridad de la ciudadanía para recaudar fondos y apoyar esta causa. El viernes 2 de julio se realizará una teleradio maratón a favor de Erika y usted puede ayudar. Estamos haciendo esta jornada solidaria para poder recaudar fondos y así poder hacerlo operar. Vamos a hacer la venta de maitos de pilapia, donde también se hará una rifa. Así que invitamos a la ciudadanía para que el día viernes se desita en la expedición del terminal terrestre y nos colaboren. Gracias. Acuda a la jornada solidaria que se realizará en la explanada del terminal terrestre de la ciudad de Tena. Habrá música y artistas locales. Además se ofrecerá ricos maitos de tilapia. Le invitamos a ser parte. Recuerda el dicho, hoy por Erika y mañana por ti. Ayúdanos a ayudar. Segundo Tua Panta Noticias al Día.